Una herramienta imprescindible cuando se trate de poner un cuadro o calzar un armario o una estantería es el nivel. La burbuja cuando nos marca la horizontalidad completa. Si la burbuja la ponemos entre las dos rayitas significa que está completamente horizontal. Ahí será donde deberemos marcar en un lado y en otro o hacer una línea y marcaremos para hacer los dos tacos, poner las dos alcayatas o lo que necesitemos para que nuestro cuadro, nuestra estantería esté a nivel. Eso en cuanto a la horizontalidad. La verticalidad nos la marcaría la otra burbuja que es esta y haríamos lo mismo. Para que esté completamente vertical tendríamos que ir inclinando hacia un lado o hacia otro. Y cuando veamos que está completamente centrada la burbuja, nuestro nivel nos estaría marcando la verticalidad. Con un lápiz hacemos una línea y ya sabemos que o con un lápiz o simplemente con cuñas calzamos el mueble, la nevera, de lo que se trate. Y ya lo tendríamos completamente vertical. Esta herramienta, insisto, es muy útil tanto para la verticalidad como, decíamos, para la horizontalidad. Es un nivel. Hoy existe mucho más moderno. Existe el nivel láser que te permite durante más tiempo, peosas más distancias y con mayor precisión. Pero es bastante más caro. Este es más baratito y para defendernos con nuestras chapucillas caseras no os vale. Espero que os haya servido y que para colgar vuestros cuadros o poner vuestras estanterías o nivelar vuestros muebles lo utilicéis. Gracias y hasta la próxima.